Quiero recordar que en Castilla y León le daban casi la mayoría absoluta al Partido Popular y luego pasó lo que pasó, se fue desinflando como un globito. Las encuestas de hace casi cuatro años no daban lo que tiene Vox tampoco ahora. Entonces, pues... Es cierto que esta de hoy dice que Juanma Moreno podría gobernar sin Vox, pero todas, en lo que sí coinciden, es que al menos la suma de PP y Vox sí daría mayoría absoluta. Eso sí puede ser, pero veremos en qué proporciones y veremos además finalmente quién es la persona candidata de Vox. Eso va a ser fundamental, porque se ha hablado mucho de Macarena Olona, pero ese tema no está decidido. No está decidido y hay que terminar de verlo. Entonces, yo creo que dos meses ahora en la política española van para mucho, hasta el día 19 de junio, y que todo esto habría que tomarlo con una enorme cautela. Parece ser que se presenta también hasta por Huelva, para representar los intereses de esa provincia y de solo esa provincia. Entonces, puede haber todo tipo de sorpresas. Lo de haber exprimido la legislatura era también otra posibilidad. O sea, que ahora mismo hay unos presupuestos que deberían haber durado un poco más. Creo que finalmente, si el señor Moreno ha deshojado a Margarita para este día 19 de junio, es porque sabe que a lo mejor después de verano las cosas están peor. Y que las cosas están peor especialmente para él. Entonces, al final, ha acelerado cuando había retrasado, porque las cosas en Castilla y León no le habían ido tan bien como ellos hubieran querido. Pues con todo eso, vamos a ver qué va sucediendo estos dos meses. Vamos a ver con qué candidatura nos sorprende Vox, que además son candidaturas también por ocho provincias. No solo la persona candidata a la Junta de Andalucía, sino toda esa red de candidatos. Vamos a ver qué pasa con Ciudadanos y vamos a ver qué pasa con el PSOE. Con el Partido Popular hay una cosa que pasa bastante clara. Y es que nos cae...